Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 4 de febrero y martes, primer martes del mes que estrenamos con amigos como Andrés García La Torre. Buenos días Andrés. Muy buenos días. Oye, ¿te tengo que felicitar hoy? No, hoy no. Mi santo es el 30 de noviembre. Lo decía porque hoy hay un, sí, tengo aquí entre los felicitables de hoy un San Andrés de Corsini. Sí, de Corsini creo que fue un mártir italiano, pero el mío es San Andrés Apóstol, el que murió en la forma de la X. Porque es el que tiene más categoría. Digamos que es el Andrés de primera división, porque fue uno de los que estuvo más cerca de nuestro señor, que ya el resto ya son mártires y tal. O sea, que Andrés Corsini juega a serie B, ¿no? A ver, tampoco yo diría eso siendo un santo, pero que digamos que no es un primer espada como un apóstol. Uno de los apóstoles que fue de los primeros en sufrir martirio y tal, como Andrés. Pronto empezamos, ya ves cómo venimos. Felicidades Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú cómo me vienes? ¿Regular? Regular, resfriar, eso es lo que se lleva ahora. Por tranquilizar a los compañeros de mesa, esto no es coronavirus, ¿no? Pues podría ser. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. Los resfriados comunes, el 50% más o menos son rinovirus, pero hay un 15-20% que es coronavirus, que hay muchos coronavirus. Hay muchos resfriados, pues vamos, que un coronavirus es un coronavirus. Que este es el chino, pero que hay muchos coronavirus y no pasa nada. Pero eso como el santo de Andrés, que también el coronavirus tiene sus categorías, ¿o qué? Claro, lo importante... ¿El chino que es de Aliexpress? El chino es que se contagia muy fácilmente, pero la letalidad es baja, o sea, que tranquilidad las masas. Ah, menos mal. Que aunque llegue... Yo me estaba empezando a inquietar, yo te lo digo, ¿eh? No, 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 el problema es que se contagia tanto que imagínese todo el mundo resfriado, que todos estuviésemos resfriados aquí en Cádiz. ¿Qué plan? Pues eso es un problema, ¿eh? Hombre, que si lo es, yo te lo digo. Fernando, Antonio Fernández, respeto, buenos días. Buenos días. Tranquilízame un poco tú también. Sí, yo no, yo de momento me mantengo apartado por si acaso. Me voy a tranquilidad. ¿Hay un poco de psicosis con eso del coronavirus? Yo creo que sí, hay una gran psicosis, además te pones a mirar, bueno, sobre todo además con lo que han montado, sino que han hecho dos. Yo creo que diante un coronavirus a Cádiz y hasta el hospital después en diez días. Oye, si damos la alerta aquí con felicidad y aprovechamos. Digo yo. Pues mira, hicieron uno en Pekín hace tres o cuatro años en siete días. Claro, ahora lo han hecho en diez. Mira, tampoco llevamos en cinco, en doble, en veinte días tampoco nos quejamos. Pero eso es cuestión de coger a todos los parados y pum, del tirón, como han hecho allí, ¿no? Me ha dicho, venga, la controla hormigonera de taquillo. Maica Marín, buenos días. Buenos días. ¿Tú qué me cuentas? ¿Tú vienes de algún mal, alguna enfermedad o algo? Nada, ¿no? Dispuesta a soltar una fake news de esas enfermedades. Ay, espera, mira, pues no sé, tenemos por aquí unas cuantas, ya veréis. Que no, que no. Bueno, os digo, en cuanto al santoral, ya he anticipado que hoy es San Andrés de Corsini y además también podemos felicitaros ya a Renberto, a Ventino, a Gémino, a Isidoro, a Filoromo, a Eutiquio, que no Eutimio, a Santa Juana de Balboa y tenía por aquí también a San Ravano. Bueno, sin acento en la primera, que si no nos importaría muy poco, ¿no? Vale, yo ojeando esta mañana al diario he visto que... Ya me ha pillado. Yo no me hago como un rábano de primera hora de la mañana, Miguel. Perdón. Sí, que yo. El santoral dice San Ravano Mauro. Los nombrecitos. Claro, no. Y seguro que hay un montón de gente que se llama así, ¿eh? ¿Cómo? Seguro que hay un montón de personas que se llaman así. ¿Ravano? No, todos los que han dicho antes. Bueno, Isidoro y Juana. Isidoro y Juana, sí. Sí, pero los otros seguro que también lo hay. O Aventino. Ah, Filias. Aventino, sí. Eso no es colina romana. Yo tuve un profesor que se llama Aventino. Eso es lo que decía, una de las siete colinas de Roma. Pues nada, felicidades a todos ellos. Hoy en el día, antes de entrar en los días serios, me van a permitir un poco la frivolidad. Hoy es el día mundial de la sopa casera. Qué bueno. Sí, pero tampoco hace temperatura, ¿no? Porque a mí la sopa casera me gusta cuando hace frío. Y tampoco es el día. El caldito de buchero. Yo igual, yo la sopa siempre. Siempre incluso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, hay que celebrarlo. Además la casera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pucheritos. Y luego hay sopas frías, ¿eh? Hay sopas frías para el verano. Mejor la calentita, ¿no? Pero hay sopas frías, el gazpacho es una sopa fría. Ah, bueno, también. Sí, yo soy más de salmonejo, pero sí, es verdad, he visto así. A Mafalda no le gustaba ninguna, ¿eh? Ninguna. Ah, es verdad. Es que maniga de la sopa. Es verdad, qué bueno aquello. Es verdad que hoy día tenía... Y escucho una vez, ahora no recuerdo, Kino contaba, el creador de Mafalda, por qué la historia de la sopa, que me parece que era una cuestión personal suya, que se la atribuyó también a su personaje, claro, obviamente. Pues nada, celebren ustedes, si quieren, hoy el Día Mundial de la Sopa Casera, aunque diga la meteorología, que hoy a mediodía alcanzaremos los 22 grados. Como que una sopa, casi mejor nos tiramos por el gazpacho, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Sí, sí. Hoy con el día que vamos a tener. Y hoy es el día también del suéter. También conocido en Cádiz como jersey. Más bien jersey, ¿no? Jersey, jersey. Un jersey. El jersey, es verdad, ¿no? O una rebequita, o una rebequita. O una rebequita, no. Ese tendrá otro día, que no es el día de hoy, Antonio. Pero es verdad, el jersey. Pero ahí había lo un poco estupendo que decían el jersey. Sí, sí. En un tiempo se decía jersey. Yo creo que afortunadamente pasó de moda también esa palabra, ¿eh? Porque, vamos, el jersey, ¿cómo decir pijama? Pues es verdad, es verdad. Es tijama. Porque suéter no se ha dicho nunca en Cádiz, ¿eh? Con suéter. Suéter nunca. Es verdad que se ha dicho jersey, incluso eso que decía yo, jersey, y niki. Niki, pero niki, la modalidad niki es más bien el polo. Pero niki son los polos, los polos, exacto. Los polos de Cádiz. ¿El jersey de toda la vida? El jersey de polo. El jersey de polo. Y también hoy es el día del orgullo zombi. Aquí se inventan las cosas. Oye, pero no sé por qué lo celebramos hoy en Estados Unidos y no será porque no hay series de zombis últimamente y películas de zombis. Aquí en concreto me parece haber visto que el día del zombi o parecido me parece que en marzo lo celebran en Chiclana, ¿no? Deben salir ya, deben declararse zombis. Claro, el orgullo se demuestra diciendo yo soy zombi y... ¡Aunti! ¿Qué es así salir de dónde? ¿De la tumba? Bueno, de la tumba, claro. ¿De dónde salen los zombis? De la tumba. Sí, ¿no? Que salen y bueno, y demostrar que fantástico es el zombi. A ver, también hay quien dice que todos tenemos un muerto en el armario, a lo mejor tienen que salir también del armario los zombis. Bueno, en este país y en estos mundos nuestros tenemos algunos andando y saliendo en la tele. Un poco de Walking Dead hay por ahí también. No, no, tenemos zombis, aunque no lo parezcan maquillados, pero tenemos zombis a gusto, ¿eh? El zombi que es algo que en la realidad asusta más que el zombi de la afición, que el zombi de la realidad es el que se utilizaba en Haití, en la isla de La Española, con la toxina del, no sé si es del pez globo, para esclavizar a parte de la población que trabajara gratis en las cañas de azúcar. Efectivamente, no, los zombis de hoy ya son otras cosas, ¿eh? No, claro, que en el momento en que lo ves que pueda ser cualquier cosa, pues claro. Pues el día del orgullo zombi, de verdad, casi que me quedo mejor con el día del jersey o el día de la sopa, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, no son excluyentes, que también puede haber un zombi a lo mejor comiendo sopa. Y con un jersey. Y con un jersey, pues esto porque luego refresca no debe ser que se resfríe, que el zombi bastante tiene ya que ser un muerto viviente como para encima estar teciendo. Mucha preocupación, pero bueno, sí, mira, oye, no es incompatible. Un zombi contagiado de coronavirus. Con la bufandita también. Lo hacemos más que mejorar, ¿eh? Con mascarilla. Lo vamos a... Un completo. Lo vamos a evitar en 10 días para enfermos zombis también, que no puedan. Efectivamente. Bueno, pues nada, que lo celebren ustedes como buenamente les parezca. Y lo que sí celebramos, y ahora ya me pongo serio porque esta es la celebración del día de hoy, 4 de febrero. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Y mucho se está haciendo afortunadamente, mucho y bien. Entre otras cuestiones, hoy se habla mucho del cáncer en una corriente que es desmitificar la palabra. Durante muchos años parece que ha estado prohibido hablar del cáncer. Hay quien aboga precisamente por todo lo contrario ya. Hablar con libertad del cáncer y además un poco precisamente para afrontar mejor la enfermedad. Bueno, incluso cuando yo estudiaba periodismo, que no hace tantos años, sí te recomendaban evitar la palabra cáncer. Sí. Utilizar circunloquios como larga enfermedad o como una enfermedad con mal pronóstico y cualquiera de esas fórmulas que al final lo que hacía era crear un estigma en el propio enfermo, que bastante tenía con intentar superar el cáncer como para encima no poder nombrarlo, como si fuera casi un demonio bíblico. Bueno, de hecho todavía se utiliza, a veces les ha fallecido tal persona después de una larga enfermedad, se puede hablar porque además se ha avanzado muchísimo en el diagnóstico precoz, en la supervivencia, en las campañas de prevención, o sea que afortunadamente pues. Pero que además la fórmula que se utilizaba era similar a cáncer. O sea que una larga enfermedad a cáncer. O sea, todo el mundo lo asociaba inmediatamente. O sea, la da un infarto, todo el mundo sabe que es de corazón, una larga enfermedad a cáncer. La supervivencia aumenta un montón, ya se hacen en muchos casos medicinas personalizadas que evitan también efectos secundarios que también son malos. En aquellos casos pequeñitos, proporcionalmente pequeños son hereditarios, medidas preventivas de diagnóstico precoz para luego ir tomando medidas de seguimiento. En prevención, en todas aquellas cosas que tengan que ver con la prevención, sí que habría que dar mensaje para evitar lo posible. Diré, ahora que lo dice, felicidad, aprovechando el comentario que estás haciendo. Dicen los entendidos en la materia que el 40% se estima, que el 40% de los cánceres serían evitables con prevención y también con hábitos saludables. Con lo cual, hoy puede ser un gran día, ¿qué diría Serrat?, para empezar a cuidarnos un poco más. Hombre, que no es garantía, pero seguro que nos irá mejor si empezamos a hacer esto. Pero ahí se señala también, se puede mirar desde otro punto de vista, que es que el 60% probablemente son de causas genéticas que nada tiene que ver el cuidado que hace el paciente. Pequitos, pequitos, ¿eh? Genética, ojo, genética o de... Hereditarios, el... O mal. Hay un... Siempre que hay una neoplasia hay una alteración genética, pero eso no significa que lo herede. Los hereditarios son una proporción pequeña, pero viendo la historia familiar, uno puede decir, bueno, pues en mi familia y tal, hay una agregación, se pueden hacer determinados tipos de pruebas y a partir de ahí hacer seguimientos mucho más frecuentes o tomar medidas preventivas, por ejemplo, de un determinado tipo de cáncer de mama. Sí. Pero la mayoría, la mayoría no se heredan, son hábitos saludables. Bueno, una predisposición a padecer... Disposición al sol, el tabaco, el alcohol, la alimentación. Y una cosa que yo creo que es importante, sobre todo para la gente joven que se toman las cosas con mucha alegría, el tema este de la píldora del día después, que gente joven, por desconocimiento, se lo toman como medida anticonceptiva. Y eso, bombas hormonales de ese tipo, repetidas veces, porque, ya te digo, se toma como medida anticonceptiva, puede, bueno, puede no, tiene una alta probabilidad de a largo plazo desarrollar. Pues porque que no se tome la gente joven ese tema a la ligera. A la ligera, por supuesto que no. Y no es una medida anticonceptiva. Seguro que no. Maika, no te escuchas todavía. De todas maneras, felicidad, y eso sería una pregunta para ti quizás, que evidentemente como profesional, hay una tendencia terrible últimamente en que cualquier cosa o casi todo acaba produciendo cáncer. Las fake news, la gran cantidad de estudios que aparecen de un día para otro, lo que parece que de la noche a la mañana algo produce cáncer. Algo produce cáncer. Es como si todo lo que te rodeara produjera cáncer. Recurrir a lo que es verdad y no es verdad es complicado ahora mismo, ¿no? Bueno, yo creo... Con tanta información y con tanto... ¿A dónde recurrimos? Sí, yo creo que, bueno, tanta información o tanta información mal dada. ¿A dónde recurrimos? Producen estudios estadísticos y eso hay que replicarlo y hacer estudios muy serios o mucho más profundos para determinar tal cosa produce cáncer. Yo creo que hay una excesiva cantidad de estudios que están muy bien, pero que el análisis tiene que ser mucho más complejo para decir efectivamente sí o no. Y en eso creo que existe demasiadas noticias, demasiado alarmante, que no se sustentan realmente con datos contrastados de manera cierta. Es que antes llegaba de la prensa, pero es que últimamente llegan de instituciones que supuestamente tienen el aval de ser instituciones de salud, que dicen no comamos esto porque resulta que esto es malo para esto. Pero no se marca aquello de que tendrías que estar comiendo X tiempo durante, expuesto tanto tiempo para que esto... Efectivamente. Es una llamada a la prevención, pero acaba apareciendo el quita esto de tu vida, ¿no? Hay mensajes que tenían que matizarse, efectivamente, si estuviéramos a sopa exclusivamente... Bueno, eso es lo mismo que ocurre con las cosas teratógenas para el embarazo, ¿no? Porque cuando tú has hecho una vida normal, toda tu familia, todos tus antecesores han estado haciendo una vida relativamente normal y hoy la embarazada parece que hay que meterla en una urna, que no puede hacer nada, no puede tomar jamón, no puede tomar, todo controlado. Bueno, yo mismo he comido jamón durante todo el embarazo y fue montada en moto conmigo hasta que estaba con la barriga hasta aquí y mis niñas están... Con tuyo también es panota, ¿eh? Bueno, pero te quiero decir que hay más naturalidad en la vida, es verdad. Hay que matizar todo eso. Por lo tanto, muchas instituciones científicas lamentan que con la falta de fondo y la competencia brutal que tienen entre ellas necesitan publicar en muchas ocasiones y para conseguir que te publiquen necesitas un titular impactante como... Y lo reconoce, ¿eh? Ver agua del grifo provoca cáncer. Bueno, luego ya empiezas con las matizaciones. Pues tiene que ser que no esté filtrada, en pacientes que no se quede, que tal y cual. Claro, pero si tú consigues que 45 publicaciones pongan al final el instituto de, qué sé yo, de Onda Cádiz, de la investigación, pues ha desarrollado tal, pues tiene una probabilidad más alta de recibir una subvención o de que a la hora de repartir las ayudas pues te toque algo. Oye, no nos han piqué a nosotros, ¿eh? Bueno, en fin, igual luego gracias a eso conseguí una bica del Ministerio de Educación. Menuda cosa. Oye, mira, en cifras, estaba viendo, casi 800 enfermos se detectan cada día en España. Hay ahora mismo 1,5 millones de pacientes de cáncer en España. ¿El dato positivo? Pues el dato positivo es que la mayoría de todos los cánceres, salvo uno, de todas las estadísticas dicen que están descendiendo. ¿Y cuál es el que está repuntando? El cáncer de pulmón en mujeres. Claro, tabaco. Efectivamente, esa es la incidencia directa, por lo menos a lo que se le atribuye. El resto parece que se va remitiendo y hay muchos avances, ojalá que veamos muy pronto la curación del cáncer. Se va avanzando muchísimo la supervivencia. Ahora hay tipos que son más graves, pero la supervivencia ha aumentado muchísimo en los últimos años, afortunadamente. Sí, porque además se van personalizando los tratamientos. Es que realmente, antiguamente, quimioterapia, bueno, quimioterapia era una palabra también estigmatizada. Se está dando quimio. Y la aplicación de la medicación no solo es personalizada, sino que ahora ha avanzado tanto que va justamente al lugar, que antes el daño era masivo en el cuerpo y ahora es una maravilla. O sea, ahora va al lugar en concreto. Y a la célula en concreto. Sí, sí, sí. Y se conserva el resto. El paciente, por sus características genéticas, responde a esta cosa o responde a esta otra. O sea, que... Felicidad como estamos en España con respecto a todo esto. Bien, 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 igual que estamos en el nivel, al igual que en otros campos. Que felicita a los que tenemos una sanidad extraordinaria. La sanidad nuestra es muy buena. Es que eso es lo que muchas veces la gente dice, que se ha ido a Estados Unidos el tratamiento y al final, bueno, hemos visto que el boom ese de Houston, de los tratamientos en Houston, y al final, bueno, era prácticamente lo mismo que había aquí. No, los profesionales que tenemos son fantásticos. La verdad es que sí. Sí, bueno, hoy precisamente, en este Día Mundial contra el Cáncer, para hacerlo más visible en Cádiz, edificios emblemáticos como las Puertas de Tierra, como el Puente de la Constitución de 1812, o también como la Fuente de la Plaza Sevilla, se iluminarán en verde. En verde, precisamente, para simbolizar un poco el día de la celebración. Yo lo del verde porque viene, eso no lo sé. Yo creo que por la propia Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, tiene el color verde. Otros años se ha hecho en rosa, precisamente, por el cáncer de mama, que también tiene su día en concreto. Hoy son todos los cánceres. Y creo que es en verde, porque es la iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer, que el color es en verde. El color es verde. O sea, que por eso me imagino que será. Bueno, pues desde aquí, nuestro ánimo, vamos a dedicarle, por supuesto, el programa de hoy a todos los que estén luchando de un modo u otro contra cualquiera de las modalidades de cáncer y mandarle todo nuestro ánimo, cariño y apoyo a eso, a todas esas personas que están luchando, que seguro que lo vamos a conseguir. Por cierto, hay una iniciativa ahora en los hospitales. Creo que también hace poco se ha... Sí. La última ha sido el Puerta del Mar. La campana. Una campana, exacto. A ver si suena mucho la campana de Puerto Real, del Hospital Clínico de Puerto Real y también del Puerta del Mar, que me parece que es precisamente cuando uno se ha recuperado del cáncer. Cuando la ha vencido la enfermedad toca la campana. Exacto. A ver si eso, a ver si hacemos sonar mucho la campana, que buena señal será. Bueno, eso en cuanto al día que estamos celebrando hoy. Aparte de esto, oye, me imagino que ayer, tengo hoy alguno que tiene que volar hoy y desde luego estás de todo menos tranquilo. Después de lo de ayer, vaya día, el de ayer de Maraja, me recordaba, aterriza como puedas. Pero yo creo que es al revés, que casos como el de ayer demuestran lo seguro que es volar. Sí, sí, sí. En el momento que se activan todos los protocolos... Díselo al que tiene pánico por volar. A mí. El que tiene pánico por volar, Chasut, aunque esté en la cafetería y nos esté viendo por la tele, claro. A mí lo que me parece grave es lo de los drones. Sí, sí. Es que hay dos... Lo de los drones, pero cuando dicen, bueno, lo han detenido la... Están ahí en la investigación, todavía no saben exactamente, parece que la Guardia Civil está a punto de determinar quiénes fueron los responsables de ayer que hicieran volar un drone en el entorno de Maraja, que tuvieron que desviar a, yo no sé cuántos aviones es la que montó. Eso es lo porque lo otro. O 20 aviones o... De verdad. Porque lo otro demuestra que tenemos, hay buenos pilotos y que seguro viajar, pero lo de los drones es para coger a... Al dronista. Al dronista. Le puede caer una buena, ¿eh? Hay una ley de Murphy que decía que no se puede hacer nada a prueba de la estupidez humana. Ah. Y puede tomar muchas medidas de seguridad, que al final si hay alguien con un avión que lo está volando en un sitio, que está protegido, que está prohibido, que puede generar un riesgo, no se le ocurre. Pero bueno, eso es lo mismo que el tema de las palomas, ¿no? Que había, lo que sigue habiendo en los aeropuertos. O sea que... Pero están los halcones, ¿no? Claro, están los que están contratados los halcones para hacer la limpieza del cielo de palomas, ¿no? Y eso realmente es un problema. Son drones vivos que están por ahí amenazando a los aviones. Pero las palomas no podemos llevarlas al cole. No, no. Pero nosotros es para llevarlas y ponerlos de cara a la pared con la orejita de burro y los libros en la mano. Es terrible, es terrible. Pero luego de lo que hablábamos del vuelo de ayer de Air Canada, que afortunadamente, oye, aterrizó. Nadie diría que iba sin una rueda, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo, a mí lo que más me sorprendió fueron las manifestaciones de los viajeros, que en ningún momento dice que tuvieron, según los que, por lo menos los que hablaron en televisión, yo lo escuché por radio, que dice que la información que les dieron la tripulación fue tan buena que los tranquilizó y que no tuvieron ningún momento de pánico, porque está dando vueltas por ahí cinco horas para aterrizar. Le pusieron aterrizar como puedas, para tranquilizarlo. Sobre todo la parte esa que pega en la guantana. Y la profesionalidad de la gente de cabina, para tranquilizar, porque yo estaría histérica. Eso es lo que te digo, claro. Y de los controladores aéreos de Barajas, ayer tuvieron un buen día. Y cuando llegaron cinco horas, cinco horas dando vueltas, vamos, yo a los cinco horas he movido las más largas del mundo. Bueno, creo que tuvieron la ventaja que el piloto era de Cádiz y estaba acostumbrado a buscar aparcamientos. Eso sí. Claro, que eso de estar dando vueltas de uno para otro. Era habitual. Era de Cádiz y Cádiz. Lo que sí que es cierto, y eso en comunicación de emergencias es algo básico y además es algo que no se hace, que no se hace nunca, porque cada vez que hay una... Ayer, por ejemplo, le dieron al consorcio en el día de la comarca en el campo de Gibraltar un reconocimiento por la intervención en el incendio de Indorama, el incendio de junio pasado, que podía haber sido una auténtica catástrofe en el campo de Gibraltar, en esa empresa. El problema de cuando hay una situación de emergencia es que todo el mundo se calla. Y las empresas implicadas se empeñan en no decir qué pasa. Es como cuando tú vas en el tren y el tren se para y tú preguntas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nadie te cuenta qué pasa. Pero ahora que lo dices, tan malo es el silencio total como la excesiva información. No. A ver. Cuando tuvimos el problema del ébola, yo recuerdo que di una charla en la universidad en aquellos días, cuando tuvimos aquí el problema del ébola, cuando nosotros dijimos las primeras informaciones en España, el máximo responsable de epidemiología de Estados Unidos llevaba cuatro días contando hasta con un lenguaje científico que hasta costaba difícil entender a la población cada X tiempo, o sea, con un gabinete de crisis, estaba contando todo lo que pasaba. Hay un pueblo en Estados Unidos por el que pasa en la 66, por la que pasan todas las mercancías peligrosas que atraviesan el país. En esos pueblos hay unos letreros enormes, unos mastodónticos sistemas de información en el que te avisa qué va a pasar, cuál es el riesgo, qué material llega, qué es lo que te puede pasar, cómo debes comportarte, y la gente está muy tranquila. La información tranquiliza. Lo que no puedes permitir es que el rumor y la imaginación de la gente, de las personas, de los ciudadanos, de la población, se ponga en marcha. Efectivamente. Y otra cosa, no puedes dejar a los periodistas, me incluyo, que tengan que buscarse la vida, porque tampoco es justo. Tienes que darle la información y tienes que ser tú el que se la des. Que es lo que ocurre, que anoche tenían la información de primera mano. Estaban viendo cómo la torre de control estaba trabajando perfectamente. Tenían a unos pilotos que le estaban informando en todo momento de lo que pasaba dentro y lo que pasaba afuera. No se preocupen, los restos de vuelos están marchando, está pasando esto, nos falta una rueda, y ellos declaraban anoche que sabían lo que pasaba. Cuando tú sabes lo que pasa, la información tranquiliza. El silencio no es rentable. No, eso es verdad. Frase la más famosa de la publicidad de los años 50 y todavía sirve, de verdad. De hecho, ayer lo que generaba más pánico era, por los vecinos de la zona, sobre todo de la parte de Madrid Sur, ver el avión volar tan bajo, sin saber por qué. Pero porque ellos no se tenían información. Claro, hasta que no entraban en internet y veían lo que estaba pasando. Y el pánico puede llegar al preguntarte si va a poder o no aterrizar. ¿Y cómo lo van a hacer estos chicos? Pero los que estaban dentro, que sabían cómo se estaban comportando sus profesionales, los que estaban llevando el avión, y que sabían lo que estaba pasando fuera y las medidas que se estaban tomando, no tenían otra opción que esperar, es lo que hay. Y además en el momento en que te explican el proceso y te dicen van a pasar cinco horas, tenemos que quemar combustible, probablemente va a aparecer un avión del ejército del aire. Si ven pasando un avión por el lateral, no se preocupen, eso tranquiliza, tú estarás nervioso. Si no te dicen nada y ve pasar un caza, que te está mirando, tú dices me van a derribar, igual hay un terrorito, no sabes qué pasa. Estarás preocupado, estarás alterado, pero no estás histérico, ni te vas a enganchar arriba y vas a buscar una mascarilla. Yo la primera noticia que tuve del tema fue que un avión ha despegado y ha perdido el tren de aterrizaje y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia. Eso inmediatamente te causa pánico, porque decís, bueno, el avión tiene que... la espuma... Eso es lo que tú piensas. Y al final resulta que al avión se le había reventado una rueda de 12 que lleva, con lo cual la posibilidad es mucho menor. Se le ha reventado una rueda y va a aterrizar incluso con el mismo tren de aterrizaje. Ahí tardó igualmente, las autoridades vuelven a tardar en dar la información adecuada de la fuente adecuada que tiene que ser el Ministerio del Interior. O fomento en este caso. Entonces fomento automáticamente que pasa, tiene que lanzar una información para que todos los periodistas digan lo mismo. Y sean los primeros que les ayuden a calmar a la población y a calmar a los de dentro, porque desde dentro también puedes escuchar la información que se dice fuera, que fue algo que también hicieron los pilotos. Sí, sin duda. Vea usted que fuera no pasa nada y están diciendo lo mismo que les estoy diciendo yo. Así que hay que almese. Te me estaba acordando yo con lo que tú estabas comentando, Maica, sobre la importancia de tener a la gente informada en caso de emergencia y tal, la petición que hay constante con la zona de Cádiz de que se informe en el tema de tsunami. Que haya un método para, primero, concienciar a la gente de que hay un riesgo real y que hay que tomar medidas y saber qué medidas tomar. Y luego, dos, establecer los sistemas de pretensión, de aviso, de señalizar rutas de evacuación, algo que no existe. Y parece que es más fácil o que es más efectivo no informar de nada a la población y si llega, pues llega. Pero está hecho, ¿eh? Sí. Te puedo asegurar que está en un cajón y está hecho. Claro, pero el problema es que no se ha puesto en marcha y las administraciones te dan la explicación, lo que pasa es que no te la dan de manera oficial. Dicen que es que no quieren espantar al turismo porque parece que se pone un cartelito. Al contrario, el turista se siente mucho más seguro cuando sabe dónde va y cuando sabe qué hacer. En Japón, en Indonesia existe todo eso y te tranquiliza mucho más. Y luego esa manía de pensar que el periodista es el enemigo en ese caso. Es verdad que hay sensacionalistas como todo el mundo y que la mayoría de los periodistas no acaban decidiendo el titular que pone, tristemente. Porque la situación de nuestra profesión es la que es y el ciudadano no lo sabe. Y además no lo sabe y todo el mundo se siente capaz de ser periodista cuando nunca se plantea que pueda ser médico, pueda ser arquitecto, pueda ser otra cosa. Pero en cambio periodista parece que todo el mundo se siente capaz de serlo y se cree que puede serlo. Y se creen, los que tienen esa información, que el periodista es el enemigo. Y es todo lo contrario. Siéntalo a tu lado y conviértelo en tú ayudante en una situación de emergencia y de catástrofe. Es el único que puede comunicar a la población las cosas adecuadamente. Conviértelo en tu complejo. Al hilo de lo que estabas comentando, Andrés, si hay tres planes que se aprobaron en el pleno de la legislatura basada, o del mandato pasado, uno de ellos en relación con el tsunami, que es verdad que está pendiente de matizar y ampliar, creo, y de, sobre todo lo que estás diciendo, de difundir. Es que no hay ni una señal ética para decir, la ruta de evacuación es esta, que son cinco flechas, que en pueblos de Indonesia los tienes. Y sabes hacia dónde tienes que correr. Es que el problema es que aquí la gente correría como pollo sin cabeza. Juan Antonio Paricio, que es uno de los mayores expertos en cómo gestionar este tipo de crisis, lo dice. Que si lo decimos una hora antes de que pase, probablemente sería mucho peor. Porque la gente lo primero que va a hacer es coger el coche e intentar salir de la ciudad y moriría la gente en el puente. Yo ya le he pedido un sitio a Belén de la Torre Tavira. Yo me puedo quedar en mi casa, vi con un octavo mirando al mar. A mí no llega la hora. Yo vivo al lado de la Torre Tavira, sé que estás invitado todos si la Torre Tavira se llega. Si llegáis, yo abro la puerta. En mi azotea me ha dicho Protección Civil que va a poner el puesto de mando avanzado. Ah, qué bueno. No tengo problema. Pues nada, mira, en el Atlántico 5, no, estoy en el Atlántico 5. Que esté en la plaza, que esté en la plaza ese día con plato pescado. Qué cosa. José Manuel Calvo ha dicho que la va a poner justamente encima de mi casa. Volviendo a lo que estábamos comentando, es verdad que Protección Civil está aprobando los planes y el ayuntamiento. Y ya lo que falta es un poco eso, la labor de difusión y la labor de un poco de información. Y se ha hecho algún entrenamiento con colegios. Sí, con colegios. El colegio Villa de Ebrecht, creo que el que estuvo participando. Sí, el que está justo en lo del Estadio Carranza, exacto. Bueno, hablando de información y de cambios también de conducta, estaba viendo aquí parte de lo que también nos tenemos que interesar por esta cuestión. Sobre los nuevos reglamentos, aquí aprobados en el pasado pleno, sobre vehículos de movilidad personal, los VMP. Los patinetes eléctricos, para entenderlo, vamos a llamarlo de otra manera. Se requiere que la edad mínima sea de 15 años, estaba viendo, por ejemplo, aunque los menores podrán hacerlo, acompañado de padres o tutores. El casco es obligatorio a menores de 18 años, recomendable para todos. También que se conduzca por la noche con reflectante. Ojo con las mismas prohibiciones que si fuera un vehículo como una motocicleta. Respecto al móvil, auriculares o el consumo de drogas o alcohol. Prohibido circular por aceras, plazas, parques, jardines y demás zonas peatonales. A ver si nos vamos también un poco haciendo con el nuevo reglamento que, según lo veo así, por encima parece lo que estábamos diciendo un poco antes, de sentido común. Cuidado que, como se suele decir, lo del sentido común ya sabéis cómo va. Como todo, imagino que el que hace mal uso de las normas o se las salta la torera hace mucho daño a todo el mundo. Creo que no se ha identificado todavía a alguien que se lleva por delante a la señora. Y ese iba además por el carril bicis. Bueno, que estamos aquí con los cambios de movilidad. Nos tendremos que empezar a acostumbrar a esto y también sería tener más información sobre todo los que hacen uso de este tipo de vehículos. Hablando de movilidad, que ayer ya me riñeron, que dicen que somos muy catastrofistas con la cuestión del tranvía. Bueno, pues hoy tenemos buenas noticias. Dicen, sí, sí, que nos riñen de tanto en tanto. Pero si solamente llevo una década. Hablando un poco de lo que decía Andrés. 1,68 billones, sí, del contrato de señalización del tranvía. Bueno, está muy bien. Además, este año que se cumple creo que es el quinto centenario del inicio de las pruebas del tranvía. Cuando fue Magallanes con el... Yo lo vi, lo vi pasar el tranvía por San Fernando. Iba yo en el coche y digo, tranvía. ¿Y lo saludaste? Sí, bueno. Que para primavera igual está operativo. Sí, lo que pasa es que... ¿De dónde? De Chiclano de San Fernando. Sí, claro, San Fernando, claro. Ya que llega aquí... Ya que llega aquí, igual no sé qué primavera tenemos que hacer. El del puente también. Y qué pasa con los trenes, con el Alvia de Cadiz a Madrid y de Madrid a Cadiz, que siempre, o con un porcentaje altísimo de los casos, o es que yo tengo mala suerte, cada vez hay algún problema. Ha funcionado regular este año pasado. Bueno, sí, 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 además yo que he tenido mucho la experiencia de coger ese tren, los retrasos son prácticamente constantes. Exactamente y... Claro, tenemos, bueno, siempre digo lo mismo, nos consuela saber que Extremadura está aún peor, pero vamos, menudo consuelo el nuestro. Espera que la línea está funcionando regular. Bueno, yo este fin de semana he ido mi hija de Madrid y he vuelto y no he tenido incidencia, lo digo como cosa excepcional, ¿no? Pero lo que sí me hizo el otro día pensar un poquito es en el tema de que no puede llegar la velocidad máxima a consecuencia de las paradas y eso sí me parece trágico. Es verdad. Pero eso es desde el principio, eso es... Es verdad que en cuanto prácticamente entra la provincia de Cádiz, es que tenemos parada en Jerez, en el puerto, San Fernando, San Fernando y Cádiz. Y prácticamente si lo hacemos en el recurso inversor sale de Cádiz, para igualmente San Fernando, Puerto Santa María, Jerez y a partir de ahí a lo mejor ya... Hasta Madrid. Yo he ido a Madrid, de Jerez a Madrid. No lo sé, me parece que no tiene mucho sentido. Yo recuerdo cuando empezaron con las horas de adoblar la vía, estando en el Ministerio de Fomento Magdalena Álvarez, que se llegó a decir que se iba a hacer el trayecto entre Cádiz y Madrid en tres horas y cuarto. Y se repitió insistentemente lo de las tres horas y cuarto y se sabía desde el principio que era mentira. Y se repitió y los periodistas fuimos muy culpables de que repetimos esa información como el gran éxito de la nueva infraestructura española como si fuéramos chinas. Que digo, Andrés, que igual que lo repetimos en un sentido, lo podemos repetir en el contrario. Es decir, ojo, eso se prometió y aquí estamos esperando todavía. ¿Cuánto tarda el albia? El albia, el que menos creo que son tres horas cincuenta y seis, ¿no? Sí, pero cuatro horas y media. Cuatro horas y media. Sí, normalmente creo que es un tren solo, que baja de las cuatro horas por dos minutos. Cuatro horas y media y cuando se retrasó cinco o lo que toque. O lo que diga, claro. Yo soy muy mal pensada. Una práctica, que no sé yo hasta qué punto es peligrosa, bueno, maestros tienen la iglesia, que es que cuando acumula mucho retraso, el tren lo ponen a mucha velocidad cuando se está acercando a Cádiz y tú notas que eso vibra mucho más de lo corriente y que se mueve mucho más. Que va como el tren de la bruja, cuidado. Pues casi, casi. Madre mía. Parece que va a salir Ábalos a darte con el cepillo en la cabeza. Es una cosa. Claro, porque hoy, que soy, que soy, que soy, que yo tomo mucho tren, que hay un petrazo mayor de... Efectivamente. A ver, ¿qué decías, Maica? Que yo tomo mucho tren, pero con trenes intermedias, con azúcar. Con azúcar glass. Para ponerle glamour. Y yo soy mal pensada y creo que el hecho de que se vaya a liberalizar el servicio está haciendo dejar tanto a Renfe como a Adif en manos de cualquier cosa la situación. ¿Cómo se llama el nuevo? A mí me llama mucho la atención, yo voy mucho, por ejemplo, a mi pueblo, tengo que coger media distancia, muchas medias distancias, y me he encontrado con situaciones, vamos, de película de Berlanga total, ¿no? O sea, como por ejemplo, tú vas de aquí, yo voy a Sevilla, ¿no? A un pueblo en el centro de Sevilla y tengo que hacer un transbordo en dos hermanas, ¿no? Pues en dos hermanas ya no hay ni quien te venda un... Ya el cuarto de baño está cerrado. No puedes encontrar la llave. Entrar es complicado. Las pantallas no funcionan, ¿no? Bueno, y a donde yo llego al final, que es Pedrera, ya han quitado la estación. Ya no te venden un billete. Incluso la ventanilla la han tapeado con ladrillos. Y tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí, no? Además, era un pueblo, es un pueblo que era enlace ferroviario, porque por ahí pasan los trenes a Málaga, es el enlace a Málaga y a Granada, y se ha quedado absolutamente parado, pero además dejándolo caer durante estos últimos años. En ese tramo se cayó un pedazo por las lluvias de hace dos años, se destrozó un pedazo de vía que está reparado hace prácticamente seis o siete meses y que no se ha vuelto a usar. Por lo tanto, cuando vas, te tienes que bajar en un autobús, te recogen en un autobús, te vuelven a montar en el tren cuando llegas a Pedrera. Es como dejar caer las cosas y no entiendo por qué, pero eso es aplicable, yo qué sé, haberte montado en el ave y preguntarle a la azafata, por favor, ¿dónde están las papeleras? Y decirte la azafata, no, cuando lo diseñaron no pensaron en ellas. Y efectivamente, si lo miráis, el ave no tiene papeleras excepto en los baños. No lo hay en el vestíbulo de entrada, no lo hay dentro en el... Entonces, es como ir dejando, dejando, dejando y no sé por qué esto de la liberalización es como... No lo sé, los viajes en tren siempre han tenido su encanto, a lo mejor la variedad de encanto últimamente ha cambiado. No lo sé. El cuidado del encanto, el cuidado de ese encanto, no sé, me da la sensación... Es verdad, pero es verdad que los viajes en tren... No, de que quizás se están esperando a ver qué pasa. Viajar en tren tiene su encanto, ¿no? Sin prisa. A mí me gustan mucho los trenes. Hay un tren, el tren hotel, que ahora solamente funciona entre Madrid y Lisboa, pero antes te unía también con París, con Ginebra, con varios sitios. La verdad, la presa litera es que salía de aquí, de Cádiz, que iba, ¡buah!, aquello tenía que cambiar las vías para ir cuando llegaba a Francia. Pero el tren hotel, que estaba muy bien, salía de Madrid y tenía cabinas individuales con duchas y todo, y te acostabas, cenabas y te levantabas en el sitio. Eso, eso, eso estaba genial. Y lo han quitado. Y lo han quitado. Y lo han quitado. Y los coches camas. Como si, tecnológicamente, hubiéramos dado un paso atrás. Y ahora son autobuses grandes los trenes, en vez de tener esa infraestructura que tenían antes. Sí, los coches camas eran... Los coches camas que hubo utilizado, el coche camas muchas veces. Lo cual, no es verdad. Lo que pasa es que, claro, entonces, de ir de Cádiz a Madrid, se salía a las 7 de la tarde de Cádiz y se llegaba por la mañana a Madrid. Pero estos viajes internacionales, por ejemplo, con París, que salías de Chamartín a las 7, llegabas a las 8 de la mañana durmiendo con tu baño, con tu todo, si querías, con tu cena. Y ahora tienes, para ser en tren, tienes que ir Madrid-Barcelona y después coger una supuesta alta velocidad de Barcelona-París que te pasa por Lyon y que te tiras 10 horas en el tren. O sea, que se ha ido hacia atrás en ese sentido, por lo menos los internacionales. Sí, sí. Había otro de Torre del Oro, me parece que era otro de la noche, ¿no? Sí, el que yo cogía para ir. Era muy cómodo que era el autoexpreso. Que tú metías el coche en el tren y llegabas a Madrid. Entonces, eso lo he hecho... Te viajé de novio y yo en autoexpreso. Sí, sí, te llevabas el coche en el tren. Con el coche cama y después con el coche... Es verdad que llevabas los coches... Los vagones montados los coches, cierto, qué cosa. Y te ahorraba 8 o 10 horas de... Curiosamente, cada vez más países tienen rutas de ese tipo que cuestan un poto sí. Aquí tenemos el Al-Ándalus, ¿no? Tenemos el Al-Ándalus, tenemos otros dos, el del nórdico. Y luego tenemos pequeños trenecitos. Hay uno que va desde San Sebastián, pasando por Durango hasta... Que es precioso. Es muy bonito. Y después tenemos todos los de carga que salen de Algeciras que tienen un encanto porque van a la misma velocidad. Sí, sí. Los puedes ver pasar, subirte, hacerte una foto enganchado... Total, vamos, como los del oeste. O el tren de Soyer. Es muy bonito, el tren de Soyer. Una de Palma, Soyer, que es muy bonito, el tren de madera. Qué plan. Bueno, en nuestro capítulo de muchas cosas pendientes que tenemos por aquí, aparte de mejorar la movilidad de los trenes, tenemos novedades, lo ha dado el rector en las últimas horas, sobre el edificio de Valcárcel. Dice que hay buena perspectiva en cuanto a las ayudas que podría recibir para el proyecto del nuevo Valcárcel, como nueva facultad de Ciencias de la Educación, pero también hay algún anuncio sobre alguna revisión del proyecto. Bueno, que dice que pierde una planta en parte del edificio. Sí, pero tengo entendido que los vecinos se habían quejado porque decían que les iba a quitar mucha luminosidad y tal, y van a quedar casi como encerrados por la altura del edificio. Sí, eso es. Y han prefirido adaptarlo un poco al entorno. Me quedo más con lo de las ayudas que con lo de las remuneraciones. A mí me parece interesante, había antes, hace algo más de 20 años, alrededor de 20 años, lo que llamaba el plan plurianual de inversiones de la Junta de Andalucía para las universidades, con lo cual había ahí un fondo importante, cada una ponía sus prioridades en una lista y se daba y empezaba. Aquello desapareció alrededor, sí, hará más o menos 20 años. Entonces, es buena señal de que se vuelva a poner en marcha un plan plurianual de inversiones. Y ahora que cada universidad decide, bueno, pues el dinero que me llega a mí, pues mis prioridades. Eso lo decide cada universidad, o por lo menos lo decide cada universidad antes. No sé cómo se va a plantear. Creo que es en el plan, precisamente, del plurianual de inversiones donde el rector tiene puestas casi todas las esperanzas de que se va a hacer. Es bueno que se vuelva a poner en marcha. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en vez de sacar una página de la prensa diciendo lo que puede ser, expone ya lo que se vaya a hacer. O sea que realmente crea una expectativa de algo que todavía está totalmente en el aire. La única noticia, digamos, buena es esa disminución de altura que va a beneficiar a los vecinos de la zona que ahora mismo tienen mejor iluminación porque el edificio que estaba, que eran los talleres de Valcarce, que son más bajos de que el proyecto que habían diseñado. Entonces, lo que se va a hacer es una modificación del proyecto que se había hecho. O sea que realmente no es nada, es agua, es humo. Que es estar trabajando sobre el papel todavía. Exactamente, sobre el papel y diciendo, vamos a pedir, a ver si vienen los fondos de aquí. Todo eso es crear una expectativa. Yo me imagino que el plan anual, eso por el momento hace 20 años cuando existía, que es bueno que se ponga en marcha, lo discutían al menos antes entre el CAU, el Consejo Andaluz de Universidades, es decir, todos los rectores, más la consejería. Ahora, yo me imagino que ya lo que tocará definir es cuánto y el reparto por universidad, ¿no? ¿Cuánto y cuándo? Y cuándo, lo más importante. O sea, yo creo que además esas noticias deben de darse cuando ya esté concedido. Se acaba de conceder esto y se va a ejecutar en dos años, ya está a punto. Ahora, si estamos 10 años diciendo, vamos a conseguir, vamos a preguntar, vamos a decir, vamos a hablar, estamos en gestión. Sumamos un proyecto más a todos los que tenemos pendientes. Sí, tal cual, como decís. Vamos a ver si vamos ya también en eso desbloqueando y suministrando noticias ya de cierta certidumbre, ¿no? Claro. A ver si se da. Oye, me he quedado un poco alucinado, no sé cómo anda el mercado inmobiliario. Habíamos leído ayer que se esperan las mejores previsiones para el próximo carnaval en cuanto a ocupación hotelera y de pisos turísticos. Y estaba viendo aquí que, ¿cuánto he leído? 3.500 euros de alquiler, 10 días, un pisito en carnaval. Sí, una información que saca José Juan Ramos en La Voz de Cádiz. Y, bueno, a mí una de las cosas de su reportaje que me parece más interesante es que hay pisos en la viña que son más rentables en esos 10 días que en el resto del año juntos. Efectivamente. Por la cantidad de dinero que se pide. No lo sé, ¿eh? Oye, no sé si eso no estarán dispuestos a pagarlo. Sí, sí, sí. Está seguro que está alquilado, vamos. Hombre, yo es que además, a mí me sorprende, yo ahora que estoy asistiendo todos los días al teatro en colaboración con un medio de comunicación. Onda a cero, los compañeros ando a cero. No, ya lo digo yo. Vale, me pasé muy bien. No, por favor, solo faltaba. Vale, entonces yo estoy, bueno, y hacemos entrevistas al público, al público asistente en la sala. Y a mí me sorprende, me sorprende la influencia que tiene el carnaval en todos los ámbitos. Bueno, han entrevistado gente de Burgos, pero es que el otro día han entrevistado a un matrimonio de Málaga que había comprado la entrada por la mañana y había abandonado todo y se había venido del tirón porque habían conseguido dos entradas para el Falla. Hay que aprovecharla, claro. Para una sesión. Eh, vamos a dejarlo ahí. Que vamos a dejarlo ahí, ¿no? Antonio, acuérdate que en la sesión en la que actuaron juntos el coro de Mérida y una chirigota de Mérida que en medio teatro venía de Extremadura. Todavía eso tiene una justificación. Son mis amigos, son mis primos que van a cantar en el Falla y vamos a echar el día en Cádiz. Tal cual. Pero dos señores de Málaga que vienen a ver lo que haya, lo que haya, ese día en el teatro y que cojan y se vengan hasta Cádiz y terminen a la una de la mañana y se vuelvan para Málaga. Eso es afición. Bueno, eso es expectación, no más que afición. Sí, porque además estamos hablando de sesión de preliminares, ¿eh? Claro, de preliminares, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, que paguen 3.500 euros por 10 días de carnaval en la viña, que es el barrio de élite del carnaval. Claro. Y a lo mejor te imaginas que se metan 10 personas y cada uno le cuesta 1.000 euros. Sí, sí. O 300 euros. Oye, a quién los paga, ¿eh? Seguro, sí, sí. Y tanto que los hay. Si se están así es que se paga. Antonio de María decía hace, creo que eran 3 días, que la previsión que había para la semana de carnaval era del 100% en los hoteles de Cádiz y que los pisos turísticos no eran amenazas. Que, en fin, que los hosteleros, bueno, pues tienen su lucha justa con el tema de los pisos turísticos, que se regula y tal. Fue que no, que eso no era importante porque las previsiones eran tan buenas. Pero a lo mejor no son ni pisos turísticos, son pisos normales. Efectivamente. Ese es el problema. Es el gran problema. Es un poco pirata. O habitaciones piratas. Foco pirata, exacto. La pregunta inmediatamente que se me ocurre ahora es decir, Andrés, ¿tu casa está de ocupación al 100% en carnavales? Sí, pero como está de ocupación del 100% todo el año, claro, pues en el momento en que estamos mis señoras y yo, pues claro, y todo el que quiera venir. Porque tiene un huequecito, tiene un huequecito. Igual, igual, un huequecito. Bueno, la calle de felicidad, una calle chiricotera al 100%. Y una esquina en la que los fines de semana y los lunes de carnavales... Yo no te voy a dar ideas, pero escúchame... Estáis todos invitados. No, digo que la oportunidad. Entre el maremoto y el carnaval me quedo con el carnaval. Que los fines de semana, que si te quieres ausentar el fin de semana, igual le sacas un rendimiento. Cuidado con la ilegalidad. Pero bueno, oye, que de verdad que la cifra es 3.500 euros. Que sí, que después hacemos números y a lo mejor no es tanto. No, no, no es tanto si yo, porque son 3.500 euros. Lo que pasa es que dice que van 10 y cada uno paga 350, vale. Sí, pero el que recibe los 3.500... Lo que pasa es que las reservas no son de ese tiempo. Yo tengo un alojamiento turístico legal y está reservado, pero no se reserva ese tiempo. Se reserva por separado. Y nadie se queda 10 días, evidentemente. Tienes que sumar un fin de semana y otro fin de semana. Porque nadie viene 10 días en carnavales. Casi nadie tiene los 10 días de carnavales. Las sumas son muy similares a las que ocurren en verano. Los precios son muy similares a los de verano. Un piso en el paseo marítimo... Pero no temprada alta. Prada alta. Un piso en el paseo marítimo no legal, pues puede cobrar, suele cobrar 2.000 euros 15 días. Ahí enfrente. Y durante el mes ha llegado a cobrar 3.500 y 4.000 euros. Sí, sí. He hecho una pena, ¿eh? Y no te hablo de... Mi alojamiento es legal, está dentro del registro de la Junta y Hacienda se lleva a su parte y el resto exactamente igual. Pero os puedo asegurar que hay lugares en la viña absolutamente impresentables, donde se puede meter todo el que le dé la gana, pero las reservas no son de muchos días. Los carnavales duran 11 días y muy poca gente puede permitir, muy pocas personas pueden permitirse tomarse 11 días consecutivos, ¿no? Entonces suele ser un fin de semana y otro. Y las reservas suelen coincidir con esos fines de semana porque los niños tienen cole, porque si vienen una familia se marchan. Otra cosa es que luego reserven 3 y entren 10. Por lo tanto, cuesta eso, pero ya el valor no es el mismo. El análisis, para quien se lo lleve quizás, pero para lo que cueste en cada uno, pues ya no es lo mismo. Decíamos que el dicho en estos casos, en carnavales donde entran 3, entran 10, ¿no? No deberían. En los legales, entre comillas, se controla eso y de hecho haces que salgan más allá. Bueno, menuda cosa. Mira, antes de despediros, una recomendación. Cuidado con lo que contratan ustedes, no solo en cuanto a alojamiento, sino también en cuanto a celebraciones. Lo digo porque una pareja se ha visto obligada a repetir su boda, dice la noticia, por culpa de las fotógrafas. También la gente es un poco exagera, pero bueno, le ha pasado... ¿Qué dices tú, Antonio? ¿Qué? Nada exagerado. Te voy a contar ahora una anécdota que me ha ocurrido. Mira, Link, de 69 años, y Brenda, de 71, tuvieron que repetir su boda porque contrataron una fotógrafa, esta de Last Minute, de contrato un poco de aquella manera, y al ver la foto dice, oye, mira, perdona, yo prefiero repetir la boda por tener una instantánea y un recuerdo como Dios merece, que este mamarracho que nos ha hecho aquí la fotógrafa que hemos contratado por horas. ¿Qué decías tú? Vamos, no era una boda, pero era la inauguración de una exposición el otro día, hace una semana escasamente aquí en Cádiz. Se está dando un discurso de inauguración de la exposición, y en esto llega la cámara de una cadena regional, programa directo. Se paraliza todo y dice, bueno, que entre, un momentito, vamos a esperar porque vamos a reproducir la sorpresa de la homenajeada en la exposición que le habían organizado. Saca a todo el mundo, todo el mundo esperando, saca la historia, y entonces llega la señora y todo el mundo aplaudiendo la sorpresa. Y ya se había celebrado ese acto, no era directo. O sea, que te quiero decir que... Bueno, una trampa... Bueno, una trampa que nos estamos tragando diariamente, vamos, que no es tan extraño. Pero nosotros vamos a ir directo, ¿eh? Si no, comprobarlo, ¿eh? Claro. Ahora mismo, espérate, mira, oye, que me estás poniendo un compromiso 9,54. Claro. Acabamos de cenar y ya estamos. Acabamos de tomar una sopa para celebrar. De la sopa casera. Bueno, pero eso es un poco lenguaje televisivo, entonces. Sí, sí, vale. Porque es lo mismo, ¿no? Pero salió bien. Hombre, igual que la boda. Claro. Repite la boda. Reply, ¿no? Es que la foto no te da bien. Y si todo es una excusa para decir ahora que no quiere, el novio o la novia. La segunda oportunidad. ¿Podemos repetir el programa? ¿Podemos repetir el programa? ¿No nos ha quedado muy bien? No, el final, este final... Este final está ya un poco regular, ¿no? Sí, vamos a repetirlo. No sé, realizadora, ¿tenemos alguna ayuda? Repetimos desde el trambián. ¿Dónde empezamos a atorcerse? No sé, lo de la fotografía nos ha quedado muy bien. Como la marmota, vamos a echar para atrás el reloj. Os imagináis que cosa. Bueno, señores, que ha sido un placer celebrar el Día del Suéter. Ay, perdona, no, que me tenías que contar, ¿verdad? Hablando de moda. Sí, mi libro. A ver. El jueves, en la línea, en el Museo Cruz Herrera, la inauguración de una exposición, vísteme de alta costura. Exacto. De alta costura, desde el siglo XVIII hasta mediados, años 70, 80 del XX, todos los grandes diseñadores, Valentino, Prada, Chanel, aparte de los históricos. Qué bueno. Así que están todos... A partir del jueves. A partir del jueves se inaugura a las 8 de la noche, lo organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y nada, están todos ustedes invitados. ¿No hay pase de modelo? No pase de modelo, no. No, no, por ofrecernos a Andrés y yo, no lo decía por otra cosa. Ah, bueno, pero... Se lo faltaba. Sí, hombre, es un poco... Es cuestión de sobre la marcha organizar alguna cosa. Claro, es la cuestión de improvisar. Salgo del falla corriente, me puedes parar. Eso, eso, como no tenemos ocupación últimamente. Andrés, que ha sido un placer. Un gustazo, como siempre. Y mucho ánimo, mucho ánimo para sobrevivir al universo carnavalero. Muchas gracias. A la línea lo mejor. Es un sufrimiento con gusto. Hombre, se lo faltaba. Felicidades, ha sido un placer, como siempre. Muy bien por estar aquí con vosotros. Y encantados de la propuesta que nos haces para la línea, ¿eh? Muy interesante. Os he propuesto esto, mi casa para el tsunami. A mí los carnavales. ¿Qué más se puede pedir, no? ¿Qué más se puede dar? El jueves, el jueves 6. El jueves 6, no. Esto es el último día de preliminares. Si hubiera sido el viernes, no había... Pero está hasta finales de marzo, o sea que... Hasta finales de marzo tiene. Ah, bueno, sí, sí. No, pero para ir a inauguración. A ver, si no lo repetimos, no tenemos problemas. Lo repetimos bien, ya lo repetimos bien. Bueno, Antonio, ha sido un placer. Igualmente. Hay que seguir muy bien. Igualmente. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué les decimos? Que hacemos un alto en el camino y seguimos. Por aquí, en El Mirador, a la vuelta de publicidad. Hasta ahora.